A que no saben dónde me voy, me voy a transportar, en look ni hablar. Dice, ¿qué le pasó a Miriam? Está cerrada hasta acá con cuello mago, toda, y estoy vestida de una mujer oriental, igual que mi taza de té. No puede, no, salir a 100 con estilo Brian González, desde China, en este preciso instante que va a charlar conmigo. ¿Cómo te va, Brian? ¿Cómo estás? Hola, Miriam. Un gusto verte así vestida de oriental, al estilo chino, al mejor estilo, para recibirme. Muchas gracias. Primero y principal, ¿cómo se te ocurre estudiar chino cuando eras chico? Bueno, yo creo que es una cosa de locos y puede ser llamado el destino por algunos también. A mí a los 14 años se me ocurrió saliendo de la escuela estudiar chino. Una persona de San Vicente, un pueblito de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano. ¿Cómo se te va a ocurrir estudiar chino? Y bueno, eso es lo que me preguntaron todos mis amigos y mi familia también, ¿no? Y bueno, pero afortunadamente tuve a mi mamá que me apoyó mucho en ese momento, le dije, quiero estudiar chino, y nos pusimos en la búsqueda, ¿no? ¿Dónde estudiar? Y en ese momento, bueno, primero preguntamos al tintorero, que era japonés, porque uno, la verdad que no tiene ni idea en su momento. ¡Qué divino, claro, el tintorero! Y bueno, me encantó desde el primer momento ver los caracteres chinos, la pronunciación, etc. Y afortunadamente a los cinco meses participé en un concurso del que salí en el primer puesto, luego de desempates y demás, y me dieron una beca. Así que en septiembre del 2009 llegué acá a Beijing. Y ahí cuando vos llegaste, ¿el impacto cuál fue? Esto, sentiste que era como tu segunda casa, o sea, lo sentiste propio. Acá las universidades son como campus, como tenemos la idea de Estados Unidos, por ejemplo, una universidad donde uno vive, donde uno estudia, donde uno come, etc. Entonces a mí me pareció como que no había salido de mi pueblo, de San Vicente. Era un lugar chiquito, pero bueno, con mucha gente, con alumnos chinos, como alumnos extranjeros de todos lados, y me encantó. ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo te recibió? Porque a veces uno piensa que ellos están enojados, a veces piensan que son tímidos, o que son agresivos, pero porque no te dan bolillas, sin embargo, es su idiosincrasia, ¿no? Yo siempre utilizo la frase del embajador Gellar, que es el antiguo embajador argentino. Sí, claro, Gellar. Que dice que los chinos son latinos, pero tímidos. Eso es como lo describe él, y la verdad que me parece una descripción, pero más que perfecta, porque en realidad el chino tiene más cosas en común con nosotros los latinos que con los europeos incluso. Me imagino, le queremos contar a la gente que él está parado, esto es madrugada, porque tenemos 12 horas de diferencia horaria, su amigo está sosteniendo el móvil para poder hacer esto exclusivamente, para con estilo, porque la verdad que quería que lo conozcan. Hablamos en la radio, pero la gente te tiene que conocer, porque aparte es influencer, tiene 3 millones de seguidores en el WhatsApp chino, está en la televisión. Bueno, ahora nos vas a contar un poco más. Mirá, se estabilizó la imagen y encima re buen mozo. ¿Te miran las chinas o no? No, o sea, no lo quiero decir. Bueno, me tengo que poner barbijo, porque si no... Claro. Bueno, pero ahí viste que utilizaban el barbijo mucho antes de toda esta pandemia. ¿Vos pasaste la pandemia en China o viniste a la Argentina? ¿Te tocó estar acá o no? Yo estuve en el inicio de la pandemia en China, en enero, luego por una cuestión de que salí de viaje, no estuve acá, y después en marzo fui a la Argentina, y bueno, me agarró en Argentina y estuve varado en mi propia casa, digamos, y luego pude venir para acá después de 10 meses. Contame, contame para que la gente entienda, ¿cómo fuiste a parar de un chico estudiante que fue, después estudió business, estudió negocios, y te preparaste para quedarte a vivir ahí, a ser como un, no sé, un celebrity influencer de un canal de televisión y tener tantos seguidores? Bueno, sucedió cuando estaba haciendo mi maestría, en los últimos dos años de la maestría, en el año 2015, hubo un casting, o sea, un grupo del canal de FUPEI, que FUPEI es la provincia justamente de Wuhan, Wuhan es la capital de FUPEI, y estaban buscando extranjeros para un programa de televisión en el cual se habla de debate, se debate y se habla de temas actualidad. ¿Es una situación de la maestría? ¿Es una situación de la maestría? La maestría que todo el cuerpo es una situación de la maestría, pero su piel es... Sí. Así. Entonces, no sé si es una situación de la maestría, y en ese momento, en el dos mil quince, en abril dos mil quince, empecé a trabajar en tele, algo que nunca me hubiese imaginado porque no estaba en los planes para nada, y la verdad que eso me cambió totalmente lo que fue mis planes y mi vida, porque empecé a tener más presencia, no solo en la televisión, sino que en redes sociales y demás, y eso, bueno, me trajo la posibilidad de tener seguidores, de verme más en el intercambio cultural, incluso de tener presencia en la embajada y en todo, incluso hasta el embajador ahora me dice como embajador cultural de la Argentina, entonces como para mí es una cosa como impresionante, ¿no? Por el hecho de, incluso en el programa hablar de nuestra cultura, pero por ejemplo, me pasó que en el programa me tuve que vestir de nuestra vestimenta tradicional, me vestí de gaucho, y a los chinos les encantó el poncho, algo que nunca nos hubiésemos imaginado. Es que es divino el poncho, es divino. Por ejemplo, de arriba, es hermoso, y uno que lo ve como algo del gaucho, quizás no lo utiliza como una prenda normal, pero el chino dice, ah, mira qué lindo, lo voy a utilizar. Perdón, ¿no pasa con la música? ¿No se vuelven locos con el tango? Cuando escuchan tango, escuchan piazola, y les encanta, porque me parece que son como muy sensibles a eso, ¿no? Es que la música no tiene fronteras, y la verdad que el tango ha sido un embajador de la cultura argentina en China muy importante, incluso ellos en el Año Nuevo Chino tienen la gala de fin de año, ¿no? Y esa gala de fin de año dura horas, y es como el programa de televisión más importante de todo el año. Todas las estrellas chinas van a ese programa, y en este año que pasó, en febrero, en la gala del Año Nuevo Chino, hubo una porción que se bailaba tango, y había tango de piazola. Qué divino. Es impresionante. Y eso, a ver, es lo que yo trato de siempre remarcar, que es la cercanía de los pueblos, de la gente, es más importante incluso que lo que puede llegar a ser un gobierno. Y eso es lo que más me gusta. Y otra de las cosas, me parece que en el mundo entero quizás se conoce una porción muy chiquita de la verdadera gastronomía china, que era más por export, pero tienen una cantidad... Ahora, decime la verdad, ¿comiste algún animal de esos que nunca te hubieses imaginado comer en China? Porque que los hay, los hay. No sé si murciélago, pero algún escarabajo, o alguna cosa rara. ¿Qué comiste? ¿Algo raro o no? A ver, yo... Algo normal que se come, como puede ser insectos, como puede ser el gusano de la seda, eso se come, es normal. Caracoles también se comen, es normal. En ciertas provincias también se comen saltamontes, como puede ser en México, también se come el chapulín, que le dicen, ¿no? Eso también existe acá. A mí me pasó que dicen, ah, pero los chinos comen perro. En realidad los chinos sí comen perro en ciertos lugares, pero no es una cosa que dicen, ah, vamos a comer y vamos a comer perro. No, no pasó. La única vez que comí perro fue en un restaurante coreano, porque los coreanos sí comen mucho más perro. Entonces es como existe esa falta de conocimiento, que es normal porque vivimos muy lejos, incluso los chinos tampoco conocen tanto a la Argentina, ¿verdad? ¿Cómo era? Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya volvemos.